Esta nena con la música Esa canción No me digas que es esta Porque vos lo vas a partir de la cara ¿El dog? No me echas de Bad Bunny No me echas de ¡Mami! 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 ¡Shh! ¡Vamos bien! Yo no voy a llamar a mami Si te necesito ¿Cómo que tú no metes cabra? ¿Cómo que tú no metes cabra? ¿Qué caramba es eso? Vamos a ver si era supuestamente Bad Bunny Yo voy a llamarla ahora mami Mami, ¿y tú me enfrentas a la computadora? Hacho, gracias mami Vale Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué caramba? ¿Tú crees que ella le envía a su mami? Porque yo tengo el teléfono Lo que no sirve es muy bien Pero... Lo que no sirve Ella no lo recicla Oh no Yo se lo voy a decir a la mami ¿Con qué voy a llamar? ¿Qué es eso? Bad Bunny 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 Gracias.